Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. En el video de hoy os voy a enseñar cómo podemos crear entrenamientos personalizados en nuestros dispositivos coros. Por ejemplo, yo esto es algo que utilizo muchísimo para crearme entrenamientos de series y de intervalos. Y es una función que es compatible con todos los dispositivos coros, ya tengamos un Pace, un Pace 2, un Apex, un Apex Pro, un Vertex o un Vertex 2. Pero antes de contaros cómo podemos hacerlo, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botón que tenemos justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Para crear estos entrenamientos personalizados tenemos tres opciones. La primera de ellas sería importar los entrenamientos desde TrainingPix de manera automática al sincronizar nuestra cuenta con nuestros reloj coros. La segunda opción es crearlos desde la aplicación que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Y la tercera opción que tenemos es crear los entrenamientos en el Training Hub de coros. Bueno, vamos con la primera de las opciones que consiste en sincronizar TrainingPix con coros. Para ello abrimos TrainingPix y aquí voy a crear un entrenamiento. Vamos a ir al entrenamiento de hoy, elijo la biblioteca de ejercicios, un aeróbico y aquí voy a escoger, por ejemplo, un continuo variable 1, le doy a agregar y con eso ya tengo el entrenamiento programado para hoy. Ahora vamos a abrir la aplicación de coros y vamos a ver si se han sincronizado ambas plataformas. Pinchamos en el icono y como veis a mí ya me sale el entrenamiento en la aplicación. Eso significa que hoy cuando sincronice el reloj y salga a correr, automáticamente cuando elija el modo correr me va a preguntar al reloj si quiero realizar este entrenamiento. Para que las cuentas se sincronicen tenéis que comprobar primero que en el tercer icono de abajo, en configuraciones, en aplicaciones de terceros, TrainingPix tenga un tick verde. Eso significa que las cuentas están vinculadas. En caso de que no lo tengáis tenéis que pichar en TrainingPix e introducir vuestra cuenta para que se sincronicen. A veces esta sincronización no es automática porque tenéis que tener en cuenta que son dos servidores que se tienen que comunicar y pasarse la información. Entonces nosotros tenemos una forma de forzar esa sincronización para que sea más rápida y para ello iríamos al tercer icono y aquí escogeríamos plan de entrenamiento, escogeríamos Training Hub. Aquí le daríamos al icono que está justo al lado de sincronizar, escogeríamos plan de entrenamiento de TrainingPix y aquí le daríamos a sincronizar. Una vez se actualice automáticamente nos aparecerá el entrenamiento ya cargado en su plan de entrenamiento. Si nosotros no utilizamos TrainingPix en su entrenamiento tampoco podemos hacerlo directamente desde la aplicación de coros. Para ello pinchamos en la aplicación, vamos al tercer icono que tenemos abajo y escogemos entrenamientos. Una vez entrenamientos daríamos a crear entrenamiento y vemos que tenemos cuatro opciones, carrera, ciclismo, natación y fuerza. Hoy vamos a crear un entrenamiento de carrera pero si lo hacemos para ciclismo y natación es exactamente igual. Pinchamos en carrera y ya estaríamos dentro del planificador de entrenamiento. Lo primero que tenemos en la parte superior es la opción de definir el nombre, la descripción y elegir la intensidad. La intensidad es el parámetro en función del cual vamos a definir nuestro entrenamiento y podemos hacerlo en función de la frecuencia cardíaca, reserva de frecuencia cardíaca, umbral de lactato, ritmo, cadencia, potencia o personalizado. En mi caso, por ejemplo, lo que voy a utilizar es la frecuencia cardíaca máxima. El planificador de entrenamiento es siempre flexible y realmente es que vais a poder crear el entrenamiento que queráis con esta app. De serie nos lo plantea de la siguiente forma, nos plantea un calentamiento, una parte central y una vuelta a la calma. Yo el calentamiento y la vuelta a la calma, para el ejemplo, no los voy a tocar y lo que voy a enseñaros es cómo podéis modificar la parte central del entrenamiento. En la parte central del entrenamiento podemos, por un lado, definir las repeticiones que va a tener, que en mi caso, por ejemplo, van a ser 6. Una vez definido esto, tenemos una parte de carrera y una parte de descanso. Si vosotros quisiéis tener, por ejemplo, 5 minutos a una intensidad y 3 minutos a otra intensidad, le daréis al botón de añadir y podríais añadir otro apartado. Si por lo que sea no lo queréis y lo queréis eliminar, deslizáis a la izquierda, le dais a borrar y se elimina. Y de la misma forma con el descanso, de esta forma podéis jugar con distintas intensidades en un entrenamiento. En mi caso, yo quiero tener un entrenamiento que sean 6 repeticiones, de 8 minutos a intensidad umbral y 3 minutos de descanso. Entonces, voy a personalizar ahora el apartado de carrera para que coincida con esos 8 minutos de intensidad umbral. Pincho en carrera, pincho en tiempo y aquí puedo definir el tiempo que va a durar este intervalo. El intervalo, hay gente que lo hace, como es mi caso, por tiempo, pero hay gente que lo hace por distancia. Pues bien, podéis escoger distancia y poner, por ejemplo, que fuera un intervalo de 1000 metros. También podéis poner que el intervalo fuera en función de la carga de entrenamiento que os calcula el propio reloj o que fuera libre. En mi caso, lo voy a dejar en tiempo y 8 minutos. Luego, podemos definir la intensidad de ese intervalo. Entonces, pinchamos donde pone quema grasa y en el lado izquierdo os aparecen las zonas de entrenamiento que tenemos definidas dentro de la aplicación de coros. En mi caso, he dicho que vamos a hacer entrenamiento de intensidad umbral. Pero esos valores también podéis ponerlos de forma manual y podéis modificar cualquiera de ellos moviendo los desalizadores máximos y mínimos de las pulsaciones. Yo en mi caso, lo voy a dejar a umbral porque tengo bien definidas las zonas y sé que es la intensidad a la que quiero entrenar. En este caso, por último, voy a definir el descanso. Para ello, pincharía en el descanso, igual que he hecho en la parte de carrera. Voy a establecer que sea de 3 minutos. Al igual que en el caso anterior, podemos poner que el descanso sea en función a otros valores que no sean el tiempo. Podría ser una distancia, podría ser la carga de entrenamiento o incluso podría ser la frecuencia cardíaca de recuperación. Que dijéramos, tengo que llegar a estas pulsaciones y cuando llegue a estas pulsaciones, vuelvo a correr. Pero en mi caso, como os he dicho, quiero dejarlo en tiempo, así que elijo tiempo, 3 minutos y le doy a OK. Y luego, por último, voy a definir el umbral en el que quiero realizar ese entrenamiento, que en mi caso va a ser en la zona 0. O sea, que es la zona de calentamiento. Pincho en OK y listo. Una vez definido el entrenamiento tal y como vosotros queréis, lo único que hay que hacer es darle a guardar. El entrenamiento queda creado y para mandarlo al reloj y poderlo utilizar, pincharíamos en el entrenamiento. Le daríamos seleccionar dispositivo. Le dirigiréis vuestro reloj, que en mi caso es un Apex Pro. Este entrenamiento se pasa al reloj y la próxima vez que vayáis a entrenar, ya podréis utilizarlo. Para utilizar un entrenamiento que hemos planificado y cargado desde la aplicación de Coros, tenemos que hacer lo siguiente. Desbloqueado el reloj, pulsamos el botón central, vamos a entrenos, pinchamos en entrenos y aquí ya nos aparece automáticamente el primero, el último entrenamiento que hemos sincronizado. Pulsamos de nuevo el botón central y ya podríamos empezar el entrenamiento que hemos programado. La otra sección que tenemos es crear los entrenamientos mediante Training Hub. Training Hub es la plataforma de análisis que tiene Coros y a la que os dejo el enlace justo aquí abajo en la caja de descripción para que podáis acceder. Para crear un entrenamiento tenemos que hacer lo siguiente, vamos a calendario, vamos a entrenamientos, elegimos crear un entrenamiento y lo primero que nos pide es que elijamos el deporte que queremos practicar. Podemos elegir entre carrera, ciclismo, natación o fuerza. Y el ejemplo que vamos a realizar hoy os va a servir tanto para carrera, como para ciclismo, como para natación. Yo voy a elegir para el ejemplo carrera, le vamos a poner un nombre que es vídeo y por último tenemos que escoger la intensidad que es el parámetro en función del cual vamos a construir el entrenamiento. Que puede ser la frecuencia cardíaca máxima, en reserva, el número de lactato, el ritmo, la potencia, la cadencia o personalizado. Yo voy a escoger frecuencia cardíaca máxima. Si bajamos hacia abajo ya nos aparece la estructura de entrenamiento que nosotros podemos modificar. Por un lado tenemos el calentamiento, abajo del todo tenemos la vuelta al calma que les voy a dejar tal cual. Y en el medio tenemos la parte central del entrenamiento que es la que os voy a modificar. Podemos elegir cuántas series o repeticiones parte de esta parte, que en mi caso voy a ponerle 6. Podemos escoger si las series van a ser en función de tiempo, distancia, carga de entrenamiento o libre. En mi caso quiero que sea en función de tiempo, las voy a poner que duren 8 minutos. Podemos escoger la frecuencia cardíaca a la que queremos realizar, esos series o intervalos, que en mi caso voy a poner umbral. Y podremos modificar los porcentajes o las pulsaciones por minuto de forma manual y poner los valores que nosotros quisiéramos si no nos queremos adaptar a los que tenemos definidos en nuestras zonas de entrenamiento de la plataforma. Una vez definido el tiempo de intervalo vamos a definir el tiempo de recuperación. Que podemos definirlo en función de tiempo, distancia, carga de entrenamiento, frecuencia de recuperación. Que sería poner un objetivo, es decir, cuando llegue a 120 pulsaciones vuelvo a empezar con el siguiente intervalo. Pero en mi caso lo voy a dejar en tiempo. Cogemos y le voy a poner 3 minutos. Y le voy a decir que la intensidad a la que tengo que realizar la recuperación es en calentamiento. Si nosotros quisiéramos modificar los porcentajes o las pulsaciones por minuto, podríamos hacerlo de forma manual y definir las que nosotros quisiéramos. Una vez definido todo el entrenamiento le damos a guardar y ya lo tendríamos creado. Una vez creado el entrenamiento tenemos dos formas de utilizarlo. Una sería hacerlo de la misma forma que cuando creamos un entrenamiento en la aplicación del móvil. Y la segunda es agregar ese entrenamiento a nuestro plan de entrenamientos. Y yo creo que esa es la mejor forma cuando utilizamos Training Hub. Para hacer eso pinchamos en entrenamientos, escogemos el entrenamiento que queremos, lo arrastramos, por ejemplo, al jueves y así el jueves sé que tengo que hacer ese entrenamiento. Entonces, si yo el jueves me pongo la ropa de correr, me pongo el reloj y pincho en correr, directamente el reloj me va a decir, ¿Quieres realizar el entrenamiento o vídeo? Le daré que sí y ya empezaré con el entrenamiento. Algo que para mí lo hace muy fácil y muy cómodo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo os sea de utilidad. Si es así, no dudéis en suscribiros haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Agor!